no le va a quedar viendo yo ni porque quiere aquí tanta gama y mire ahora mire qué diferencias de antes a la cabeza a la vez de todas las fotos no es que hay falta todavía sembrar y ese de que ya estuvimos en contacto de su verdad primero hecho y contacto a un conocido que es carpintero y qué respuesta le dieron con la madera para la cerca de esta churis no se consigue la madera y mire ahora el ahora el señor que viene a poner la tablista digo la mesa aquella abuelita lleva le dijimos de que si podía conseguir madera aserrada para hacer la casita a los caballitos y al burrito solo el cuartito ese que han hecho estos bichos que le hicieron que el día para cubrirlo de techo y poner la bola los jorcones y ponerle techo y todo solo en madera se van 1200 dólares hoy los horcones como 1200 1200 sólo en la madera esa para para poner para parar la cosa esa sale pero estamos hablando de que sólo madera o sea no estamos hablando de la mano de obra estamos hablando sólo de madera la que va a ir para la que va parada nomás imagínense aparte lo es que han subido todo exageradamente lo que estaba diciendo 8 y que ahora cada todo de eso de 3 vale 53 dólares 53 56 y hace como dos meses y hace dos meses valía 28 dólares imagínense si no tiraste hace dos meses ahora menos y hay sombrita rosy a ver ahí debajo del árbol este que la matra de dos y a ellos comentar porfa que siente que siente que se siente haya llegó el señor ya llegó ya llegó el mero mero la verdad que la verdad que aquí ahorita va quedando como yo me imaginaba cuando íbamos cuando íbamos a ver esas palmeras para acá me decía chuta ese de chugar también pero don johnny esta palmera aquí no don johnny de que las donde están bravo estaba quiere competir con las personas de y como ya mi mamá tenía varios abril y me dice el nombre que entonces no pasaba pero que eso ya pasó cuando estaba el parqueo aquí por ejemplo 15 de la alguien que viene por primera vez creo que de guau qué bonito fíjese que no o sea si hay vídeo porque hay vídeo en el 4k cuando anduvimos recogiendo basura por este el sector de acá que se acuerda que había botellas de cerveza había plástico bolsas ella me acordó de eso ahora y que se dio un cambio bastante es que estamos hablando aquí con nanny que un gran inversionista pensador del futuro 28 mil sale el presupuesto para ponerla de la administración de los los transformadores para 75 creo yo más o menos entonces que conviene más mejor una inversión de energía solar que abastecas todo esto o invertir en los en la administración pero entre más paneles se ponga una inversión mayor aunque sea que el doble pero que al final no va a tener que estar pagando mensualmente una arilla eléctrica como te dije en la bomba 12 mil dólares con todos los paneles y todo instalado y vos podés hacer cuentas más o menos cuánto gastado en esto sí y es una buena inversión a futuro el problema es que nunca va a ser tía siempre depender una red dependiendo de otro y que tenemos el espacio también para poner aparte que energía energía que va de acorde a la naturaleza o sea no estamos fregando nada en cambio con energía el espacio y el espacio y el espacio iluminamos todo esto iluminamos todo en el 2022 el próximo año el lomo su no sé cómo se llama va a tener la red de miles y miles de satélites allá arriba usted va a poner una antenita acá y va a tener internet de 100 megas de velocidad como por 100 dólares al mes 100 dólares al mes hijo pero 100 megas y usted tiene 2 megas y paga 10 y paga como 20 dólares 20 y 50 por 50 por 5 megas y allá en la ciudad bien barato y tenemos internet por 5 días ajá y se le paga el otro año ya le paga como internet por digamos 50 yo pase como 8 o 9 días y lo mismo de paga mejor mande el satélite usted ya pero va a ser la mejor opción que vamos a tener así si van a quebrar todo lo que llamen claro movistar la compañía de acá nomás empieza la primera y yo lo agarro y salud se llamaba el otro internet satélite Don Johnny Pane desde un día antes que no fuera para allá hasta ayer que hubo internet imagínese huela y de hablar y de llegar es que esos wifi no pero es que no los vas a enseñar yo ya tengo 2 cuentas pagadas hace como 6 meses para cuando ser de los primeros a tener internet imagínese uno para acá y otro para acá también ah mira ah nomás dice 2022 ajá uno para mí, otro para mí los satélites están dejando lo han inventado si lo digo que ya no tienen en el espacio no dos porque si falla uno tenemos el otro de respaldo también hay personas que también miran el futuro porque esa es una gran inversión porque van a ser miles y miles de satélites que van a estar como 12.000 van a ser al final 12.000 satélites entonces misión que si esa agua cae nos vamos a mojar no a él por favor si la misión es que una u otra manera tiene que funcionar imagínense que nos vamos a bañar con agua de cenote de cuatro capas de manto acuífero hija cenote cenote cualquiera puede llegar a un cenote pero el manto acuífero no llega yo le di la respuesta de manto acuífero de manto acuífero manto acuífero allí está bien encendido el sistema y la vestigua está como se llama para el hielo entonces yo creo que sería sería este sería el bueno espacio para que ya encendiendo la bomba por eso no va a encendido todavía el papá vos harías una conexión de estas la mujer inteligente sirvi yo me quemo con el sufrido en el tiktok encontré una hija que tiene 19 años y es ingeniera en robótica 19 años en robótica pero la chamaca le arma y le desarma todo un sistema antes de ponerle la batería a la lámpara no estoy expectante ansioso está llenando de sabiduría no estoy ansioso solo quiero ver que valga la pena la inversión y que tengamos aguita que ya no dependamos y será que ya se puede tomar todavía no hasta que le hagan el estudio si se puede tomar pero ya queda el reforcio de uno si se va a un 95 noventa y cinco ¿cuánto tiene de vuelta? 600 600 700 ¿cuántos caballos le puso al fin? de cinco de cinco caballos cinco caballos ajá pero de esos ponis ese recomendó el un burro y un caballo ¿a qué se refiere cinco caballos? de fuerza imagínese si va un caballo o aquella que fue un caballo imagínate cinco como lo hacen lo que se me lo hagan mira mira ya veo el montón de caballos y miren miro si me hubiera rado bien miro si te agarran bien hola yo siento que cantan bonito oiga porque crees que estamos aquí no hay no hay que elegir porque tenemos que que está con miedo que pero trabajan en otro lado creo en esto así así abajo en un poste topo algo que hay transformadores en el pozo del agua estable hay transformadores entonces ahí quizás estaba trabajando está hablando de aquel que se lo toque como lo viste vaya entonces ya casi ya casi aquí está techuga trabaja ahí